Bueno gente, mi nombre es Brian Castaño, quiero invitarlos esta noche 23.45 vamos a estar en Rinside en el aire con el profesor Carlos Ilusta, con Juan Larena en Radio Eco Medios de 1220 AM, así que nada gente, voy a estar hablando un poco de la pelea con Texera, tener el piso ahí con ellos, charlando un poco de lo que fue la pelea, el campamento y cómo llegamos a ser campeón mundial nuevamente así que nada gente, les mando un fuerte abrazo, bendiciones para todos y estamos en contacto esta noche, no se los pierdan